Bueno, estamos teniendo esta camioneta, una A307, motor HDI, el problema es que no arranca. Bueno, todo bien, todo en orden. Ponemos contacto, enseguida apaga el rulo, gira, gira y no arranca, así es que se ve. Bueno, la historia que nos cuentan es que venía andando, se apagó y no arrancó más. Eso es lo que nos cuenta el nombre para acá. Vamos a hacer una serie de comprobaciones, y vamos a ver de qué va esto. Acá el detalle que estamos viendo, que cuando le damos a la pera, acá a este empurrador, a esta pera. Vemos este detalle, que pierde, pero hay que subir por ahí. Así que vamos a ver qué es eso, por dónde pierde, che que está flojo. Bueno, acá estamos viendo que el filtro está bien, la goma está. No sabemos si es por flojo nomás que pierde, y vamos a intentar ponerlo de nuevo. No debería perder. Bueno, ahí vemos que dejó de perder. Ah, no creemos que sea eso, pero... En primera instancia, en primer punto, esta pera, le tenemos que dar, y ella tiene que quedar dura. Estaba perdiendo, y esa pera se le fue. Ahí queda dura. Otra comprobación que vamos a hacer, es si tenemos gasoil en el riel. Así que vamos a agarrar una llave 17, y vamos a ver cómo está el gasoil ahí. Bueno, lo que vemos es que esto está muy manoseado acá. Vemos perder el gasoil, vemos que tiene un plástico derretido ahí. Acá vamos a ver, salir el gasoil, a ver si es suficiente. El gasoil que sale, o... Bueno, ahí arrancó, mirá el humo que dejó. Esto es impresionante, el humo que larga. Arranca de chalas cansadas, y larga un humo que llena todo de humo. No. Arranca de chalas. El gasoil es el gasoil. Tras el gasoil. Por ejemplo, esto es impresionante que el gasoil es este. En el agua que es de la energía que vamos a dissolvear, tenemos que ver que en el agua que le hace a la energía que se puede ver. No no, no, lo vamos a ver. El gasoil es el gasoil. evidentemente inyección tenemos, lo que no sabemos si está a tiempo no, 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 no no, 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 no , no, un poco bueno acá vimos para empezar que tira el agua levanta temperatura quedó sonando el tapón está siente el chijido ese y le parece que viene del tornador no saben muy bien que lo que pasa vamos a dejar esto así por si sopla el humo que logra es impresionante vemos que la pera esta dura bueno vamos a desenfundar el escáner a ver si nos da algo la verdad es que puede ser algún sensor o algún fierro roto pero primero vamos a ver el tema eléctrico que este todo bien a ver si encontramos la toma bueno toma de diagnóstico de 307 sacamos sacamos este tráfico en media vuelta llegamos a la toma de diagnóstico vamos a enchufar ahí a ver que tenemos otra más apoyo no se si tenemos otro apoyo por ahí bueno bueno esa es la versión bueno el código que me tiré hasta ahora es un código choto por así decirlo es la EGR la recirculación de la gasa de escape no es el código que ando buscando encima ya 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!